Aquella semana de mayo de 1810. La semana de mayo estuvo lejos de ser una pasible tránsito de vendedores ambulantes y damas antiguas, como se nos enseñó en nuestras infancias. Estaban en juego muchos intereses nacionales y extranjeros y las pasiones se desataron. El 13 de mayo un barco inglés traía, además del contrabando habitual, gacetas españolas e inglesas con una noticia tan atrasada como grave. El 13 de enero Sevilla había caído en manos de las tropas de Napoleón que habían traspasado la Sierra Morena. La Junta Central, el último bastión del poder español reconocido por los americanos, se había mudado a la bella isla de León, frente al puerto de Cádiz, donde el 29 de enero había decidido obdicar, con el apoyo decidido de los ingleses, con el Supremo Consejo de Regencia. El viernes 18, el Virrey Cisneros publica un bando en el que pide al pueblo que se mantenga fiel a España, que había sido invadida por los franceses. La situación de Cisneros era muy complicada. La Junta, que lo había nombrado Virrey, había desaparecido y la legitimidad de su mandato quedaba claramente cuestionada. Esto aceleró las condiciones favorables para la acción de los patriotas, que se venían reuniendo desde hacía tiempo, en forma secreta, en la casa de la jabonería de Cádiz. Señores, señores, por favor, señores, les digo que la Junta de Sevilla está a punto de caer. Por favor, ¿qué estamos esperando? Estoy de acuerdo con el señor Castelli, es ahora o nunca. La prudencia, señores, por favor. Vimos lo que pasó en Chiquisaca y La Paz. A la presión fue terrible. Más motivos para derrotar a ese tirano. Además, las cosas son diferentes aquí. La milicia nos responde. No está claro que no responde. No sé que está claro. No sé que está claro. Señores, los patricios apoyarán a un gobierno elegido por el cabildo. ¿El cabildo? Pero por favor, el reemplazante de Cisneros debe ser elegido por el pueblo. El sábado 19, Cornelio Saavedra y Manuel Belgrano le pidieron al alcalde de Lezica la convocatoria a un cabildo abierto y Juan José Castelli lo hizo ante el síndico Leiva. El cabildo abierto era una institución utilizada para casos extraordinarios, la defensa de la ciudad, aprobar una obra que requisiese aportes excepcionales, una epidemia, etc. El domingo 20, Cisneros reunió a los jefes militares y le pidió su apoyo ante una posible rebelión, pero todos se rehusaron a brindárselo. Por la noche, Castelli y Martín Rodríguez insistieron ante el virrey con el pedido de cabildo abierto. El virrey dijo que era una insolencia y un atrevimiento y quiso improvisar un discurso, pero Rodríguez le advirtió que tenía cinco minutos para decidir. Cisneros le contestó, ya que el pueblo no me quiera y el ejército me abandona, hagan ustedes lo que quieran. Y seguidamente se convocó el cabildo para el día 22 de mayo. ¿Qué es lo que queréis? Lo que quiere el pueblo. ¡Cabildo abierto! ¡Cabildo abierto! ¡Cabildo abierto! El lunes 21 se reunió el cabildo para tratar los temas de la ciudad, pero a los pocos minutos los cabildantes tuvieron que interrumpir sus labores. La Plaza de la Victoria estaba ocupada por unos 600 hombres armados con pistolas y puñales. Este grupo de revolucionarios, encabezados por French y Beruti, se agrupaba bajo el nombre de la Legión Infernal. Y desconfiado de la palabra empeñada por el virrey, pedía a los gritos que se concretara la convocatoria al cabildo abierto. Los cabildantes accedieron al pedido de la multitud. El síndico Leiva salió al balcón y anunció al cabildo abierto para el día siguiente. Pero los infernales no se calmaron y pidieron que el virrey sea suspendido. El clima se fue calentando y tuvo que intervenir el jefe de regimiento de patricios, Cornelio Saavedra, quien logró calmarlos garantizándoles el apoyo militar a sus reclamos. El martes 22, desde temprano, fueron llegando los cabildantes. De los 450 invitados, solo pudieron llegar 251. Los muchachos de la Legión Infernal, parapetados en las esquinas del cabildo, bajo la supervisión de sus jefes French y Beruti, ejercieron el derecho de admisión. Empezaron los discursos sobre si el virrey debía seguir en su cargo o no. El representante más reaccionario de los españoles, el obispo Luey Riega, dijo que mientras hubiera un español en América, los americanos le debían obediencia. Pero faltaba el plato fuerte del día. La voz de la revolución no había hablado todavía. Allí estaba Juan José Castelli, el orador que iba a orar ante las piedras con su palabra vibrante. Castelli, educado en la Universidad de Chuquisaca como Mariano Moreno, se había empapado de la teoría de la soberanía popular. Estas ideas fueron desarrolladas por sus autores como Domingo de Soto, Juan de Mariana, Francisco Suárez y Francisco de Vitoria, que demostraron que el derecho del pueblo a elegir su propio gobierno no estaba impuesto por ningún otro derecho, ni siquiera el divino. Los revolucionarios americanos como Castelli potenciaron estos conceptos con las ideas de pacto y contrato social difundidas por las teóricas de las revoluciones, inglesas y francesas. Decía Castelli aquel memorable 22 de mayo de 1810, Castelli fue interrumpido por el obispo, asombra que hombres nacidos en una colonia se crean con derecho a tratar asuntos privativos de los que han nacido en España. Castelli señaló, Si el derecho de conquista pertenece por origen al país conquistador, junto sería que la España comenzase por darle la razón al obispo abandonando la resistencia que hace a los franceses. Propongo que se vote, que se subrogue otra autoridad, al del virrey, que dependerá de la metrópoli si ésta se salva de los franceses, que será independiente si España queda subyugada. El miércoles 23, la contrarrevolución se puso en marcha. Los hombres del virrey habían desvirtuado lo votado. Era el primer paso del plan del síndico Leiva adicto al virrey para nombrar una junta presidida por cisneros. El jueves 24, se confirmaron las versiones. El cabildo designó efectivamente una junta de gobierno presidida por el virrey e integrada por cuatro vocales. Los españoles Juan Nepomuceno Solá y José de los Santos Hinchorregui y los criollos Castel y Saavedra, burlando absolutamente la voluntad popular. Esto provocó la reacción de las milicias y el pueblo. Por la noche, una delegación encabezada por Castel y Saavedra se presentó en la casa de cisneros con cara de pocos amigos y logró su renuncia. La junta quedó disuelta y se convocó nuevamente al cabildo para la mañana siguiente. Todo parece indicar que el 25 de mayo de 1810, a mano yo subió su y frío, pero la sensación térmica de la gente era otra. Grupos de vecinos y milicianos, encabezados por Domingo French y Antonio Viruti, se fueron juntando frente al cabildo a la espera de definiciones. Pasaban las horas, hacía frío, llovía y continuaban las discusiones. El cabildo había convocado a los jefes militares y estos le hicieron saber al cuerpo, a través de Saavedra, que no podían mantener en el poder a la junta del 24 porque corrían riesgos personales, porque sus tropas no le respondían. La mayoría de la gente se fue yendo a sus casas y el síndico del cabildo salió al balcón y preguntó, ¿dónde está el pueblo? En esos momentos, Viruti irrumpió en la sala capitular seguido de algunos infernalis y dijo, señores del cabildo, esto ya pasa de juguete, no estamos en circunstancias de que ustedes se burlen de nosotros con Sancedes, si hasta ahora hemos concedido con prudencia, ha sido para evitar desastres y difusión de sangre. El pueblo, en cuyo nombre hablamos, está armado en los cuarteles y una gran parte del vecindario espera en otras partes la voz para venir aquí. ¿Quieren verlo ustedes? Toque la campana y si es que no tiene badajo, nosotros tocaremos generala y verán ustedes la cara de ese pueblo, cuya presencia echan de menos. ¿Sí o no? Pronto, señores, decidirlo ahora mismo, porque no estamos dispuestos a sufrir demoras y engaños, pero si volvemos con las armas en la mano, no responderemos de nada. Poco después, se anunció finalmente que se había formado una nueva junta de gobierno. El presidente era Cornelio Saavedra, los doctores Mariano Moreno y Juan José Paso eran sus secretarios. Fueron designados seis vocales, Manuel Belgrano, Juan José Castelli, el militar Miguel de Ascuénaga, el sacerdote Manuel Alberti y los comerciantes Juan Larrea y Domingo Mateo. Comenzaba una nueva etapa de nuestra historia. La junta declaró que gobernaba en nombre de Fernando VII. Para algunos, era solo una estrategia a la que llamaron la máscara de Fernando. Es decir, decían que gobernaban en nombre de Fernando, pero en realidad querían declarar la independencia. Pensaban que todavía no había llegado el momento y no se sentían con la fuerza suficiente para dar ese paso tan importante. La máscara de Fernando se mantendrá hasta el 9 de julio de 1816. Así empezaban aquellos hombres a soñar con otro país.